hola bienvenidos a todos a un nuevo episodio de la serie sp32 el día de hoy vamos a interactuar nuestro sp32 con blink que blink es una plataforma de internet de las cosas iot que nos permite conectar nuestros dispositivos a una nube de la cual podemos controlarla mediante una aplicación personalizando esta aplicación de manera sencilla se dice aquí que es hardware agnostic porque bastantes dispositivos como el arduino sp32 sp8266 node mcu raspberry etcétera son compatibles con esta plataforma ya tenemos vídeos de blink en el canal y los pasos para instalarlo son prácticamente los mismos pero vamos a hacer un repaso rápido así que le vamos a dar a get started y vamos a ver que nosotros queremos hacer una interfaz hardware iot con un microcontrolador en este caso el sp32 entonces vamos a necesitar instalar la librería vamos a ir por los pasos que nos dice que lo primero sería descargar la aplicación de blink para ios o para android aquí están los enlaces eso ya casi todo el mundo sabe hacerlo así que no vamos a redundar en ello lo que sí cuando instalen su aplicación creen una cuenta con una dirección de correo electrónico válida luego ya vamos a ver cómo crear el proyecto en la aplicación y lo demás el siguiente paso sería instalar la librería de blink así que nosotros necesitamos esta parte de c++ para que sea compatible con el arduino id nos lleva a este repositorio de github le van a dar acá abajo en la última versión que podemos bajar el archivo comprimido punto zip una vez lo tengan descargado lo descomprimen y nos va a dar dos carpetas de librerías y tus vean librerías tiene estas de acá y tools tiene estas tres carpetas donde las vamos a copiar esos contenidos será acá se van al arduino id archivo preferencias y nosotros podemos ver nuestra localización del sketchbook por defecto copien si quieren esa dirección se van acá a mi pc pueden copiarle ahí en la barra y darle enter y les lleva directamente a esa dirección o si no pueden hacerlo manualmente y vean que aquí está el libraries y tools si no tuvieran tools crean esa carpeta y dentro van a copiar vean el contenido de la librería blink de la carpeta tools y en la parte del libraries igual copian lo mismo yo tengo muchas más librerías no solamente las de blink así que por eso está así de llena una vez ya lo copian vuelven a abrir el arduino id lo reinician y ya estuviera instalada la librería bien y que vamos a realizar en este ejemplo en específico recuerden que hay varios vídeos de blink en el canal y en ninguno hemos repetido los widgets o los ejemplos y éste no va a ser la excepción vamos a hacer algo un poco diferente y vamos a aprovechar también el episodio del conversor analógico digital para poner en práctica esos conocimientos y lo que vamos a hacer va a ser poner un ejemplo con este potenciómetro de un sensor analógico podría ser un sensor de nivel un sensor de temperatura un sensor de humedad relativa o humedad de suelo que nos puede dar una lectura analógica y lo vamos a conectar hacia cualquier pin analógico que nosotros dispongamos y también vamos a hacer la aplicación en blink que va a tener un led indicador va a tener una barra en la cual va a ir mostrando dinámicamente el nivel de lectura que se tenga y también como ven acá vamos a utilizar un correo electrónico para que podamos enviar una alerta una alarma cuando superemos un cierto valor un set que se denomina cuando nosotros lo veamos conveniente para nuestro sistema para nuestro proyecto específico así que ahora podemos continuar con el desarrollo de la aplicación y también de los sketch para subir al sp 32 ok estoy acá en mi teléfono móvil y como ven ya tengo instalada la aplicación de blink y también creada mi cuenta con un correo electrónico eso es bastante sencillo y vamos a ahorrarnos tiempo y directamente voy a crear un nuevo proyecto le damos acá new project vamos a escoger un nombre del proyecto le puedo poner sp 32 vamos a escoger el dispositivo y ponemos acá sp 32 de board ok conexión type wifi también hay otras formas de conexión y le damos al botón create debajo nos dice que nos va a mandar una token a nuestro correo configurado le doy ok y vamos a empezar a crear nuestra aplicación y como ven ya me llegó la token de blink acá está luego se las muestro un poco más detalladamente voy a darle un toque a la pantalla y me va a aparecer en esta parte de la widget box donde hay un montón de widgets que podemos utilizar desde botones desde sliders timers etcétera y lo que vamos a utilizar dijimos que va a ser un led de indicación vamos a traer un poquito más al centro podemos hacerlo un poquito más ancho también si le damos un toque podemos ver también sus configuraciones le podemos dar un nombre le podemos asignar un pin le voy a dar clic ahí y yo le voy a asignar el pin virtual v1 así que le voy a dar ok le podemos cambiar el color aquí en esta parte de la derecha rojo por defecto le voy a poner me voy a ir atrás y hasta él le voy a dar nuevamente un toque a la pantalla y dijimos que íbamos a utilizar un widget de nivel vertical aquí está el nivel v y lo voy a arrastrar yo lo voy a hacer más ancho solamente porque me gusta un poquito más ancho además que si lo ponemos un poco más ancho podemos ponerle un nombre un poquito más largo y le vamos a poner acá control sensor está bien y vamos a elegir el color que sea un tipo celeste para la barra el pin le vamos a poner que sea el v2 y en los valores analógicos que va a recibir recordemos que el sp32 tiene 4096 valores resolución de 12 bits así que le vamos a poner de 0 a 4095 también lo dejamos así mostrar el valor y en el reading rate push está perfecto lo último que vamos a hacer ahora es añadirle también un widget de email vamos a enviar una notificación en un cierto momento en el que pase una alarma crítica para un sistema voy a dar un clic pueden configurar hacia donde va a estar dirigido el email en mi caso ese correo y el content type está perfecto text html pueden cambiar el color también lo voy a poner azul y ya está eso sería todo lo que tiene que ver con el proyecto directamente le podemos dar play acá y obviamente por ahora no está funcionando porque aún no está el sketch corriendo en nuestro sp32 así que le voy a dar stop y vamos a proceder a revisar el código en nuestro sp32 y posteriormente probarlo con nuestra aplicación en conjunto estamos de vuelta en la página de blink y lo que voy a hacer es abrir este code builder porque nos ayuda bastante vamos a ver que acá cambiando el microcontrolador a sp32 pegando nos la toquen que nos enviaron al correo les voy a mostrar acá está la toquen que nos han enviado al correo y la rellena automáticamente él en el sketch también podemos elegir el tipo de ejemplo nos ayuda bastante a la hora de los widgets que tenemos en la aplicación que la mayoría tiene un ejemplo al menos vean para el email por ejemplo cada cinco segundos estamos limitados a enviar solamente un correo y nos muestra acá un ejemplo cuando apretamos un botón para enviar un correo electrónico nosotros vamos a hacer algo diferente pero obviamente nos hemos basado en estos ejemplos porque la mayoría de ellos sobre todo la inclusión de librerías las autorizaciones o los passwords son lo mismo así que estamos acá en el arduino ide y lo voy a abrir a este mismo ejemplo desde visual studio code porque se ve un poco mejor para la explicación así que lo voy a abrir vean arriba incluye las librerías que necesita la autorización o la toquen está acá aquí están las credenciales de mi wifi lo que vamos a crear es un widget led recuerdan que habíamos creado un led en la aplicación ese es un widget le ponemos el nombre y está conectado al pin v1 también vamos a declarar un timer que luego lo vamos a ver y nuestras variables para lecturar el potenciómetro vean acá está el potenciómetro conectado al gp yo 33 en mi caso que también es el a dc 1-5 recuerden que el a dc 2 no puede ser utilizado cuando cuando activamos el wifi luego tenemos una variable para la alarma recuerden que esta lectura nos va a dar un valor analógico entre 0 y 4095 así que el 70 por ciento de ese valor sería más o menos 2900 así que esa va a ser nuestra alarma y la lectura que vamos a realizar una variable para la lectura analógica estos colores define vienen también de bling para que nosotros podamos utilizarlos yo lo voy a usar para cambiar el color del led y dependiendo de la alarma o de si de la lectura es normal vamos a ver luego esta función check sensor pero primero nos vamos a ir al setup iniciamos el monitor serial esta función con blink begin donde colocamos estos parámetros que habíamos definido en la parte superior y voy a encender el led led punto con eso se enciende el led en la aplicación con set color cambiamos el color a verde porque todo va a ser normal al principio e iniciamos un timer aquí está con la variable timer punto set interval para cada segundo va a ejecutar la función check sensor y en el loop obligatoriamente siempre tenemos que poner blink punto ram y si estamos usando un timer en este caso el timer punto ram para que esta función vaya ejecutándose en ese intervalo así que nos vamos a la función check sensor lo que hacemos es leer cada segundo nuestro potenciómetro nuestro sensor analógico en situaciones normales un sensor tendríamos que convertirlo no a una ese valor analógico quizá una unidad a ppm a temperatura grados centígrados humedad o nivel dependiendo pero esto va a ser una lectura analógica sin más y vamos a escribir con virtual ride al pin v2 recuerden que el v2 estaba seleccionado para la barra que teníamos en la aplicación la barra vertical de lectura así que le pasamos el valor imprimimos en el monitor serial la lectura y vamos a ejecutar una alarma cuando esta lectura sea mayor o igual a la alarma obviamente vamos a cambiar el color a rojo y vamos a poner en el monitor serial alarma lectura del sensor muy alta en caso contrario el led simplemente va a estar verde nos vamos a ir al arduino id y voy a conectar mi sp 32 voy a seleccionar en herramientas el depkit en la velocidad de subida el puerto sobre todo ya está y directamente le voy a dar a blog voy a abrir el monitor serial le voy a dar un reset vean que si se conectó está conectado a la blink cloud y la lectura me está dando 0 voy a ir modificando para que vean que si está funcionando pero ahora voy a también coordinarlo con la aplicación de blink así que así que me voy a ella voy a entrar al proyecto y le voy a dar play vean que se ha conectado el led se pone a verde la lectura 634 voy a ir subiendo vean que está funcionando vamos a llegar un poquito más de la alarma vean ahí ya se pone en rojo el led y también en el monitor serial me aparece alarma de lectura de sensor muy alta ok ahora nos vamos a ir a probar nuestro segundo código con el email me voy nuevamente a visual studio code y vamos a ver la parte del código de sp 32 blink con email la parte de arriba es prácticamente lo mismo he quitado algunos colores y vamos a utilizar una variable correo enviado porque solamente quiero enviarlo uno debido a que no quiero saturar la nube ni nada por el estilo así que me aseguro que solo envío uno como es un ejemplo nos va a funcionar bien y en la función check sensor hacemos lo mismo leemos nuestro potenciómetro escribimos la lectura en nuestro pin virtual v2 ahora vamos a tener una nueva condición cuando la alarma llegue al tope a 4095 vamos a vamos a decir que va a ser una alarma crítica del sensor muy alta vamos a poner el led a color rojo y vamos a enviar un correo solamente si no lo hemos enviado antes porque quiero hacerlo una sola vez y ya les había dicho y podemos enviarlo mediante esta función blink email pasamos el correo electrónico como un parámetro en string el segundo puede ser el tema o el asunto que lo voy a poner acá y el body en este caso está referenciado mediante una variable también podríamos ponerlo directamente allá pero cuando el cuerpo es un poquito más largo siempre es mejor construirlo no así que hemos construido este string que la lectura del sensor vamos a imprimir la lectura y superando la alarma crítica del sistema atender cuanto antes ese va a ser el cuerpo del correo que vamos a enviar y luego ponemos nuestro correo enviado a verdadero para que no lo vuelva a enviar y lo demás sigue lo mismo esta va a ser una alarma de sensor alta ya no muy alta y la demás va a ser normal verde y lo que tenemos en el setup y el loop son lo mismo así que lo voy a subir desde el arduino id también sabemos que podemos subir desde visual studio code directo tenemos un vídeo sobre él en el canal que se los voy a dejar también en la descripción en las tarjetas voy a abrir el monitor serial para este caso voy a dar un reset para que veamos que está conectada a la nube y tenemos la lectura nos vamos a ir a la aplicación de blink le voy a dar iniciar y estamos leyendo voy a subir un poco vamos a llegar al set de alarma vean que en el monitor serial me avisa y también el led se pone en naranja como en el sketch ahora vamos a seguir subiendo hasta llegar al tope máximo la alarma crítica llegamos se pone rojo y en el monitor serial nos indica alarma crítica sensor muy alta y vean que justamente me llegó el correo acá está la lectura del sensor es 4095 superando la alarma crítica del sistema atender cuanto antes entonces está funcionando perfectamente espero que les haya gustado el vídeo amigos y nos vemos en un próximo episodio de esta serie de lsp 32 chau 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 chau